No saben lo que acaba de pasar, lo que la canallada que me acaban de hacer durante el corte comercial Nunca, nunca la pasaré a un salario No, es que estuvimos aquí echando un palomazo El maestro Armando Manzanero, el maestro Francisco Céspedes Que están presentándose juntos, además con un título muy sugerente Armando un pancho Está buenísimo Y sabes que es el título, lo dio una paisana nuestra A poco Se llama Tere Vesquita Esa niña escribe, esa niña es muy bonita, muy creativa Y cuando Diego, mi hijo, le encargó de cómo se iba a llamar y qué íbamos a hacer Ella fue la que puso la tórica ¿Y de dónde sale Pancho Céspedes la idea de juntarse? Bueno, eso es de toda la vida, ¿no? La idea de juntarse surgió cuando yo era un adolescente Que iba caminando por una barriada en Cuba, se había olvidado A buscar a una muchacha para un encuentro furtivo El soundtrack de la noche Había acabado de entrar la voz de Don Armando Manzanero Estaba hablando de hace algún tiempo No mucho, en el 68 No digo ni el año No, que diga que se diga En el 68, para mí, para mí, para mi oído, para mi percepción Entró Manzanero en un programa que se llamaba Nocturno Don Armando Manzanero ha cantado sus canciones Y entonces yo iba, y se iba a escuchar nuestra canción Y él es el culpable de que yo haya durado seis años con esa mujer Así que ese encuentro empezó ahí ¿Y qué canción era? Esta tarde de llover Esta tarde de llover ¿Y la van a cantar juntos? Bueno, la tenemos en el disco Y por supuesto, el balance de lo que nosotros hacemos Es muy agradable porque Pancho trabaja con su banda Y el que rompe toda esa festividad de la banda Soy yo con el solo piano Y entonces cantamos al dueto con el piano Nos dividimos una canción Inclusive, mientras más improvisado sea el programa Es mucho más agradable para el público Ahora, muchas veces El último, por ejemplo, que hicimos en Puebla Fue precioso, mujer Eso fue ¿Dónde van a estar presentándose? Las que vienen en adelante ¿O dónde se puede consultar? Aquí la más, ¿no? Perdón, maestro No, nosotros tenemos el 14 de febrero El día del amor El día del amor Este 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 es en León, ¿no? En León, el 17 Aquí en el lugar que se llama Plaza Condesa Ah, en Plaza Condesa En Plaza Condesa Esos son los dos lugares que tenemos Me imagino que se divierten Y se la pasan muy bien durante el show Mucho más, esto es el musical No lo decimos La maestra está muy serio Aquí se lo voy a decir No, no lo decimos ¿Por qué, paisano? ¿Por qué se está enfermito? Porque no No es serio La maestra es la seria No, no es serio No, no es serio No, lo que sucede es que Lo que sucede es que Esa es la mecánica del show Yo soy el tipo serio Ya mayor Que vive con un señor Que es todo destampado Que es acasustoso Claro La culpa La pala del totismo Que ve una escoba Y la alborota Así Todo eso Ese es el balance Que el show tiene Y nos funciona muy bonito Qué maravilloso Es decir, interactúan Además de Claro, claro Lo que salga Lo que salga Y además Después que ayer El maestro Descapó ya Al público Un parentesco Que tenemos Que no Realmente Me sorprendió Todavía estoy asimilando Lo estoy traumado A noche no dormí Por eso Un golpe muy fuerte Para él Porque todos pensamos Que nuestros parientes Sobrecones Mayores Las mujeres Son infalibles Pero resulta que yo Si además es cierto Taisano No vaya a creer Que es broma No, no, no Un día llega A un baile Donde yo estaba tocando Apenas tenía 15 16 años Y llega un baile De carnaval Una cubana Bella Hermosa Con todas esas cosas Con todo el cubanismo No tiene que exagerar En la inscripción Una cubana Normal Común y corriente Pero muy bella Y entonces Que resulta que Es cuando yo tengo ganas De escribir Esta tarde Ví a llover Ví gente correr Y no estaba Y no estaba pancho Aún no llegaba Cuando el tiempo transcurre Descubrimos Que en realidad Pues no es que yo haya sido Su abuelo Porque O que sea su abuelo Porque todo fue platónico Era fue de poesía De poesía Entonces no existía Ese tipo de vida Que usted Luego ¿Y cómo nacían los hijos entonces? Quiere tirar a mano ¿Y cómo nacían los hijos? No, yo nunca Tu fue un niño Con tu abuela O que pasa que ¿Es mi abuelo o no es mi abuelo? El amor así El amor así Así, así, ¿no? Se fue introduciendo ¿Introduciendo? Sí, o sea, que usted Es mi, es mi Puede ser mi nieto O sea, sí Puede ser Por lo menos poéticamente Se introdujo el amor Se introdujo el amor ¿Cómo no es eso? ¡Qué maravilla! Es fuerte la noticia Pero tener un abuelo con el talento más grande de la vida Pero ahora entiendo usted Se lo perdono Abuelo de mi alma ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué cantan? ¿Cuáles son las que interpretan? El concepto del disco El concepto del disco Disculpe El concepto del disco es que el Don Armando Que tengo ese orgullo tan grande Canta Canta las canciones mías Y viceversa Y yo canto las canciones de Don Armando Manzanero Que las ha cantado el mundo entero Ahí con el corazoncito mío Como decía el King José Antonio Mertz ¿No? Yo canto varias cosas de él que amo mucho Que quiero mucho ¿Cuáles diría a Don Manzanero Que son las dos o tres temas favoritos? De Pancho De Pancho Señora Señora Señora, este Hola que dice Estoy estoy solo y quedo así Quédate más Pensando Inventando una tristoria Es decir Seguir soñando Quédate ya Quédate ya Y Pancho Además de esta tarde Mi llena Bueno, ya tengo su infinidad De temas de maestro Que maestro de verdad que Hay algo nuevo Que está cantando mío Hay algo nuevo Que está cantando mío Lo que me grabaste Que dice este De aquí izquierdo ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? Con el pie izquierdo fue que yo Me levanté Ah, claro Tiré el café Y a media calle Fue que yo me resbalé ¿Será? Al final dice ¿Será que hoy? Amanecí Con el espíritu caído El peor ritmo destruido En ese andar O a lo mejor Es que hasta hoy Nunca me habías hecho Tanta falta Como hoy De la huelda Por eso la acento Seguimos, ¿no? La acento a la huelda Don Armando Manzanero Paisano Mucho gusto por verlo Lo mismo Pacho Bienvenidos a su casa Es casa de los dos Cuando quieran Yo sé que hay franceses Y perros por ahí Por el ajusco Pero estamos aquí Siempre la música Siempre supera Y además Nos descubrió Que es un gran guitarrista Aquí No No es cierto Buen mío Fui presionado brutalmente Por Daniel Escalante Y Toño de Valdés Para que Para que No No Al aire No, no, no Vamos a amarilla No, me da pena Ay, ya le microponearon Y todo Un poquito No La misma, la misma Señor No, pero con ustedes No, yo No hay trovador Junto a ustedes No hay trovador No hay trovador malo Paisano Oye, pero yo no existo Acordeón Esto cambió hoy Esto cambió hoy No existo No existe Venga No sé si el rating Suba o baja La mayor La mayor Y luego Mejor tú que Pencho Échale tú una Pero yo esta no me sé No, la que sea La que sea La que sea de ustedes No, pero lo de esta De nosotros Yo no me sé así No, la que no La a usted no le gusta Que tú vayas Por otro camino Cállate esa fernadita Ah O es la pura excusa Que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo Mija Ay, ay, ay Hay que la cuestión De promedita Muchísimas gracias A los dos A los dos A los dos Gracias.